Bueno, primero que todo agradecerles esta oportunidad. Sí, hace mucho tiempo que ya quería venir para acá, que quería vestir esta camiseta, como lo manifesté, como se lo he dicho. Me gustaría haber jugado con Cano, que fue un jugador y fue un ídolo acá en Medellín, pero bueno, quedaron muchos jugadores muy buenos, que ya tengo ganas de estar entrenando con ellos y jugar, que empiece lo antes posible la liga y el campeonato para jugar juntos. Y la verdad me deja muy feliz y muy contento de estar en un equipo grande como lo es Medellín. No, la verdad que son partidos diferentes. Cuando uno viene a jugar contra un equipo grande, son equipos que se hacen muy, muy fuerte. Con una afición como la del DIM, la verdad que es algo que presiona, es algo que a los rivales eso los incomoda un poco. Así que nada, muy feliz de tenerla ahora a mi favor y, como le digo, esperar que arranque el torneo y que pronto se pueda jugar con público. Sí, claro, obviamente es un técnico que a nivel nacional es súper conocido, pero no solo acá, sino a nivel internacional. Llevar tres mundiales encima no es fácil, entonces yo creo que eso habla muy bien de él, de su trayectoria, con la gente que se rodea, entonces yo creo que para nosotros eso va a ser muy, muy fluctuoso a la hora de trabajar y cuando empiece el torneo para sacar buenos resultados. Lo que puedo, lo que voy a dar, sin tranzar, lo que para mí es básico, es fundamental, es el esfuerzo, el sacrificio, el correr, el meter, esa garra charrúa que nos caracteriza a nosotros, el nosotros es desempeñarla 100% en el equipo. Yo creo que los objetivos son claros. Cuando uno viene a una institución como la de Medellín es salir campeón, es luchar por ese objetivo. Ir paso a paso sí, pero yo creo que cuando alguien viene acá viene con un sueño. Yo creo que el sueño mío acá es ser campeón con Medellín. El mensaje para la hechada, que estén tranquilos, que como les dije, el sacrificio de mi parte, la entrega, eso yo no lo transo, no lo transo por nada. Así que quédense tranquilos con eso. Agradezco mucho el apoyo, como se ha manifestado por varias redes, les agradezco mucho y acá van a tener un jugador que va a entregar todo por la camiseta.